Ejercicio de extensión de 45 grados de rodilla sentado. Este ejercicio se recomienda cuando no es posible hacer o se tolera mal la parte final del ejercicio de extensión completa de rodilla sentado. Posición de partida. Colóquese sentado en una silla firme con la espalda recta y los muslos apoyados en la silla y con las manos sobre los muslos. Las dos piernas están dobladas 90 grados y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Los muslos deben estar ligeramente separados entre sí. El ejercicio se realiza tomando aire y soltándolo despacio a la vez que estira la rodilla un arco de 45 grados, levantando el pie del suelo y sin despegar el muslo del asiento. Mantenga la posición final alcanzada durante 8 segundos o un poco menos si nota que se cansa o no lo tolera bien. Vuelva despacio a la posición de partida. Coja aire y expulse lo mientras estira la rodilla aguantando 8 segundos. Vuelva lentamente al punto de partida. Complete, si le resulta posible, una serie de 10 repeticiones. La manera de progresar cuando se toleren bien las 10 repeticiones es descansar un minuto e intentar una segunda serie de 5 a 10 repeticiones y finalmente, tras otro descanso de un minuto, completar una tercera serie. Una vez que se toleran bien las 3 series de 10 repeticiones, si se quiere progresar, hay que hacer el ejercicio añadiendo un peso en el tobillo. Lo más sencillo es colocar un lastre de medio o de un kilo. Si le resulta posible, complete una serie de 5 a 10 repeticiones. Después de unos días, si realiza las 10 repeticiones y le resulta sencillo hacer el ejercicio, puede intentar hacer una segunda serie de 5 a 10 repeticiones tras descansar un minuto. Transcurridos unos días, si realiza las 2 series de 10 repeticiones y le resulta fácil hacerlo, puede intentar hacer una tercera serie de 5 a 10 repeticiones. Cuando complete con facilidad las 3 series, puede repetir el proceso aumentando el peso, poniendo medio o un kilo más y así sucesivamente.